Aquí estoy establecido en los Estados Unidos Diez años pasaron ya En que cruce de mojado y papeles no he arreglado Sigo siendo un ilegal Tengo a mi esposa y mis hijos Que me los traje muy chicos y se han olvidado ya De mi México querido Del que yo nunca me olvido Y no puedo regresar De que me sirve el dinero Que estoy como prisionero Dentro de esta gran nación Cuando mi acuerdo hasta lloro Y aunque la jaula sea de oro No dejan de ser prision Escuchame hijo Le gustaría que regresáramos a vivir a México What are you talking about dad? How do I wanna go back to Mexico? No way Mis hijos no hablan conmigo Otro idioma han aprendido y he olvidado el español Piensan como americanos Niegan que son mexicanos aunque tengan mi color De mi trabajo a mi casa Yo no sé lo que me pasa aunque soy hombre de hogar Casi no salgo a la calle pues tengo miedo que nayan y me puedan deportar ¿De qué me sirve el dinero si estoy como prisionero dentro de esta gran nación? Cuando me acuerdo hasta lloro y aunque la jaula sea de oro No dejan de ser prisión 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 No dejan de ser prisión